El alcalde de Guadalupe, Roberto Luevano Ruiz, dijo que el Cerro de San Simón, construido e inaugurado en el año 2007 por la exgobernadora Amalia García Medina y el exalcalde Clemente Medellín Velásquez, a un costo aproximado de 10 millones de pesos, no fue sino un elefante blanco que de manera constante ha sido saqueado y devastado. Bueno, lo que pasa es que luego se construyen elefantes blancos y ahí se quedan, creo que el Cerro de San Simón son un espacio idóneo para rescatarlo, un espacio idóneo que estamos incluyendo en esta nueva estrategia del Programa Nacional de Prevención del Delito. A pesar de ello, dijo que como parte de la inclusión municipal dentro del Programa Nacional contra el Delito, su administración pretende devolverlo a la actividad por medio de la ubicación, en su cima de un centro cultural, que funja de manera simultánea como una escuela de artes y oficios, a un costo inicial de 8 millones de pesos para su rescate. Y lo hagan suyo y lo cuiden, ese es el reto más importante. Si no lo logramos, así hagamos inversiones de 8, 20, 50 millones, vamos a seguir con el mismo problema de vandalismo, de saqueo, etc. Que es algo contra lo que no podemos, con lo que no pudiéramos combatirlo si no lo hacemos de manera ordenada. El primer edil indicó que esas instalaciones han sido vandalizadas y que incluso hay un tanque propiedad de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Jeapás, donde los sucesivos grupos de delincuentes se metían a nadar. Ha sido vandalizado, ha sido saqueado, incluso hay un tanque de Jeapás, donde los malhechores ya se han echado hasta un chapuzón ahí en el tanque. Tenemos ahí un velador, no ha sido suficiente. Manuel Bautista, Imágenes, Gabriel Rodríguez, NTR.